¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Como siempre, nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Vamos a conocer a Calvin Oficial, él es cantante y compositor. Calvin, bienvenido. Bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, gracias. Super feliz de tenerte acá. Cuéntanos un poquito sobre tu música. ¿Quién es Calvin? Calvin es un artista huilense. Es un artista urbano, apasionado a la música, ama lo que hace. Soy compositor también. Estoy estudiando en estos momentos producción musical, entonces trato de ser un artista muy completo. Bueno, yo cuando pequeña, a mí me gustaba mucho como cantar y yo muchas veces intenté componer, pero se me hacía muy difícil. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo se hace eso que me parece como complicado? Yo en realidad, pues es un proceso. Muchas veces yo tiro melodías y me sale simplemente la melodía o saco la letra de experiencias vividas y ya le meto melodía, pero como que, no sé, a mí me sale tan natural que eso va fluyendo. Es muy genuino. Es muy genuino. Genuino. Se me realiza. Y supongo que tú te inspiras como en tu día a día y en tus situaciones cotidianas para componer, ¿cierto? Sí, en experiencias personales, por ejemplo, con novias o, por ejemplo, mi rutina, que es, yo hago mucho ejercicio, que voy mucho a la naturaleza, entonces eso me ayuda para inspirarme. ¿Y la inspiración? ¿Te llega así de la nada o te pones a pensar y a planear? A veces es complicado, a veces es complicado porque se me va la musa, por decirlo así. Entonces, a veces sale, a veces no, y cuando no sale, pues ya uno trata de parar porque uno no puede forzar eso. Bueno, cuéntanos un poquito cómo es el estilo de un cantante, cómo es tu estilo de vida, cómo pasas tu día a día, cómo compones, cómo haces tu música, cómo es tu proceso. Mi estilo, yo trato de llevar una vida muy tranquila. Me gusta mucho el ejercicio, entonces que me paro muy temprano a trotar, me gusta mucho el running. Ya en la tarde, pues yo estoy estudiando en las mañanas, entonces que me paro en el estudio a practicar, a componer, y en la tarde me gusta leer también, entonces como que llevo una vida tan tranquila, también cuando tengo fotos o cuando tengo un show me pongo a ensayar, entonces pues amo lo que hago, entonces no lo siento tan duro, no lo siento como un trabajo. Claro, cuando a uno le gusta algo siempre sale natural. Bueno, la guitarra, cuéntanos un poquito sobre la guitarra, sobre el instrumento, cómo aprendiste, las clases. Yo todo lo que sé de música ha sido empíricamente. Nací en una familia muy artística, mi padre era artista, entonces como que crecí viéndolos y yo solo cogiendo la guitarra, ensayo y error, ensayo y error, ya así fue que aprendí. Ahorita estoy en clases de piano y me gustan mucho los instrumentos. Claro, se se llevan las venas. Bueno, nos contaste que tú eres del Huila, ¿cierto? De Neiva. De Neiva. ¿Cómo llegaste aquí a Medellín? ¿Qué te trajo? Yo me vine hace seis años, ¿sabes? Y en el colegio como que siempre me ha gustado Medellín, la gente, la cultura, y siempre ha sido un sueño, entonces literal cogí las maletas, le dije a mi padre, me voy para Medellín a seguir el sueño de la música y así fue que llegué aquí sin tener familia y gracias a Dios me ha ido muy bien. ¿Y cómo te ha parecido nuestra ciudad, las personas, qué diferencia hay entre el Huila y Medellín? El calor, el calor, ay Dios mío, pues vas a Neiva y te asas. Ay no, literal. No quiero ir. Pero no, sí, el calor, ¿no? Y pues, en cuanto a la música hay mucha diferencia porque allá musicalmente no es tan fuerte, por eso me vine para Medellín. Claro, Medellín, se encuentran muchas oportunidades. Sí, aquí sí, me ha ido muy bien. Bueno, Calvin, muchísimas gracias por acompañarnos, te deseo muchísima suerte en todos tus proyectos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo, permanece.